Justicialismo peronista, la voz, la voz del pueblo de Perón. Este bloque vamos a ir introduciéndonos un poco en el próximo bloque que vamos a estar hablando con Ariel Lumpieri sobre este tema, sobre las semanas que nos avecinan con las elecciones de Estados Unidos. Por eso esta editorial definió cómo se define, valga la redundancia, cómo se define el poder anglosionista de Estados Unidos. El anglosionismo ha invadido el poder mundial de los Estados Unidos y demuestra el máximo control que posee de este gobierno hasta su vicepresidenta Kamala Harris, que no es afrodescendiente, sino hija de un señor de la Polinesia, un filipino y una señora de Malasia. Está casado con Douglas Craig, M.M.Hoff, que es el segundo caballero de la Casa Blanca. Saben que la Casa Blanca tiene un presidente con su primera dama y una vicepresidenta con su segundo caballero. Con profunda conexión con el sistema anglosionista del AIPAC de Israel y Estados Unidos. El AIPAC estableció el occidente global con centro de Estados Unidos, creando en 1964 un poderoso gobierno anglosionista, un poderoso lobby que después terminó en crear un gobierno anglosionista con control de los Estados Unidos y la OTAN. El AIPAC es el Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos-Israel, AIPAC y Susilga en inglés, y es el lobby más poderoso que actúa en el Congreso de Estados Unidos y en la Casa Blanca. Es decir, instala los senadores y además el gabinete de la Casa Blanca. El AIPAC está considerado como uno de los grupos de presión más poderosos y cuenta con más de 200, 300 mil miembros activos. Es parte de los tres lobbies más poderosos de Estados Unidos, junto a la industria de la guerra y la industria farmacéutica. La industria armamentista y la industria farmacéutica. El AIPAC ha logrado el nombramiento de mayor parte de las áreas o secretarías del gobierno de Estados Unidos con sionistas, judíos sionistas en el gabinete de Biden. Tras asumir el cargo el 20 de enero, Biden, las figuras de la ideología sionista con ascendencia judía han tomado los puestos más importantes, incluido el secretario de Estado, o sea, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores para nosotros, y el control de las relaciones exteriores, el secretario del Tesoro, es decir, el ministro del control bancario y financiero, o sea, el ministro de Economía y Económico Monetario, y el secretario de Justicia, es decir, el control del ejercicio de la justicia, del derecho y las leyes. Todos los medios israelites destacaron el nombramiento de estos judíos sionistas en el gabinete de Biden, ¿sí? Obviamente estamos hablando de un Estado sionista elogiando haber nombrado ministros sionistas en un gobierno de Estados Unidos, democrático, supuestamente. Durante la ceremonia de la toma de juramento como presidente de Estados Unidos en el Capitolio, como Washington decía, el 20 de enero del 2021, la prensa israelí cubrió y destacó ampliamente la gran cantidad y abundancia de funcionarios de origen judío en el gabinete del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Tras asumir el cargo el 20 de enero, Biden nombró a muchas figuras como asistencia sionista en puestos de importancia de la mayor parte de su gabinete de gobierno, incluidos el secretario de Estado, el secretario del Tesoro, como dijimos, y el secretario de Justicia. Los diarios de Jerusalén, Post y Times of Israel, publicaron las noticias sobre el tema con el titular todos los judíos de Biden, eligió para que sus altos cargos manejaran y dominaran su gobierno, la administración, y influenciaran en este occidente global y centro europeo. Es decir, si mañana estuviera en riesgo el Estado colonialista e imperialista anglosianista de Israel, entonces la tierra prometida es Estados Unidos, compañeros, de Norteamérica. Esa es la tierra prometida. El diario Haaretz, también de Israel, elogió el titular, diciendo suficientes judíos como titular para un Minyan. ¿Qué es esto? Crearon un Sanedrín, como los que jugaron y entregaron a Jesús para su muerte, con los romanos, quienes son los judíos en el gabinete de Biden. Haaretz, el medio judío al referirse del número mínimo de judíos adultos para realizar ceremonias religiosas como el Minyan, también señala quienes son los judíos sionistas del gabinete de Biden y publicaron los nombres de los funcionarios que Biden ha nominado o designado para los puestos de máximo nivel junto a sus biografías. Empezando por Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, o sea, el canciller o el ministro de las relaciones exteriores. Janet Yellen, secretaria del Tesoro, la que maneja el Banco del Fondo Federal, la misión monetaria y la economía norteamericana. Merrick Garland, secretario del Departamento de Justicia. Alejandro, por ejemplo, esta semana pidieron la renuncia, le exigieron, presionaron para que renunciara su candidatura a Joe Biden, y la Suprema Corte de Justicia, dos ministros de la Suprema Corte de Justicia, conducidos por Merrick Garland, acordaron de que no iba a tener consecuencias posteriores. Ni él, ni su hijo Hunter Biden, ni su hermano, que estuvieron involucrados en temas de corrupción y robo de recursos del Estado. Después, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, o sea, el que está administrando el Pentágono de los Estados Unidos, ¿entiendes? Alejandro Mayorkas es quien conduce el Pentágono de los Estados Unidos. Abril Heines, director de Inteligencia Nacional y de la CIA. Ronald Klein, jefe de gabinete de la Casa Blanca. O sea, más claro. Después, Wendy Sherman, subsecretaria de Estado, la que le sigue a Anthony Blinken, y David Cohen, vice-director o co-director al Junto de la CIA. Y por última, Victoria Nudelman, que es su verdadero nombre, es una de las principales conductoras del conflicto bélico global, ¿sí? Desde el centro de Europa, de Occidente, global anglosionista, como subsecretaria de Estado para asuntos políticos internacionales. Victoria Nudelman, tuvo un fuerte protagonismo en la llamada revolución del Euromaidan, en 2014, de Ucrania, que resultó en el derrocamiento del presidente democráticamente elegido, Víctor Yanukovych, y la instalación, un nativo ucraniano, y la instauración de un nuevo gabinete de orientación anglosionista y atlantista, con un payaso cocainómano como Blodomir Zelensky. Es decir, esta es la situación que tenemos, como ahora vamos a analizar con el compañero Ariel Lumpieré, y vemos que estamos viviendo un margen, o sea, venimos de intentar asesinar a este hombre, ¿no?, a Donald Trump. Miren, por el lado republicano, para la tranquilidad del sionismo, la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, se convirtió en judaísmo, ¿sí?, luego de casarse con Jared Kastner, ¿sí?, un empresario inmobiliario político anglosionista. Kastner, además, fue el jefe de campaña de la anterior campaña electoral de su suegro, Donald Trump, y el 5 de julio de 2016, Kastner publicó una carta abierta en su diario, en el diario de Kastner, ¿sí?, que se llama The New York Observer, para defender a su suegro de acusaciones antisemitas. En su carta decía que Donald Trump jamás tuvo inconveniente de que su hija se convirtiera en judaísmo y se casara con un judío. Es lo que quiero decir, saliendo, no caer tampoco en la estupidez de la judiofobia de que todos los judíos son igual, porque no son así. Mucha gente, amigos y compañeros judíos están contra todo este esquema terrible, sanguinario, ¿sí?, y por eso es muy importante defender la historia del pueblo judío, pero no mezclarlo con el sionismo, porque esto es espantoso. Realmente, si uno ve los videos de la matanza de niños, mujeres y hombres que hacen Palestina, la verdad es incomprensible, es incomprensible. Con un pueblo palestino que nos pide piedad, ¿sí?, que sigue defendiendo su tierra, su nacionalidad, su identidad. Y como dice la carta número 80 de las Naciones Unidas, todo pueblo que es amenazado, todo estado, ¿sí?, que es amenazado su pueblo y su nación, su nacionalidad, tiene derecho a la autodefensa. Entonces, jamás, jamás, el grupo jamás, no es un ejército terrorista, no, no, se están defendiendo, se están defendiendo. Tal vez si Cordania, la Organización para la Liberación de Palestina, conformada por algunos líderes de la aristocracia palestina y que negocian con el Estado sionista de Israel, tal vez no sea lo apropiado. Pero jamás, no es un grupo terrorista, sino es un grupo militar, popular, ¿sí?, la milicia popular de defensa de los intereses del pueblo palestino y sobre todo de la vida. La Franja de Gaza, para que todos tengan idea, es como Ramos Mejía, como Lanús, edificios altos que no ha quedado nada, nada. La altura de los escombros más altos va a tener 3 metros y bajo de los cuales hay niños y mujeres sepultados, ¿sí?, por los bombardeos indiscriminados que hicieron esta gente contra un pueblo, un pueblo civil. Y, este, si no escuchemos el audio del rabino G. Robert Weiss, lo tenemos a mano para saber de qué estamos hablando. También es un honor y un privilegio hablarle al pueblo de Líbano y de todo el mundo. Quizás con suerte, Inshallah, llegue a Palestina y también al pueblo de Gaza. Hacemos esto porque somos judíos y ruego al Todopoderoso que me conceda su sabiduría, su verdad, para que pueda transmitir su mensaje y así santificar su nombre y traer paz al mundo. Es fundamental que el mensaje que representa a los judíos, fiel al judaísmo y fiel a la Torá, sea escuchado y aceptado en todo el mundo. La opinión y lo que decimos yo y mis colegas, o por ejemplo ahora en Ginebra, en Suiza, en la conferencia de la ONU, lo que estamos diciendo es la opinión del pueblo judío que vive en Palestina y en la Palestina ocupada, que vive en Al-Quds, los que viven en Nueva York y Canadá, en Reino Unido, donde quiera que estén, en todo el mundo. Los que son fieles al judaísmo están totalmente en contra de la existencia del Estado sionista de Israel. Nuestra religión es contradictoria, diametralmente opuesta al sionismo y a la existencia del Estado de Israel. Nuestra religión del judaísmo son tres mil años para estar subordinados a Dios, para emular a Dios. Así como Dios es compasivo, nosotros debemos ser compasivos, no matar ni robar. Y el sionismo es un movimiento de 150 años. Es una transformación en nacionalismo. Es gente que detestaba la religión judía. Decidieron hacer su movimiento y establecer su soberanía, un hogar nacional vacío de piedad. Pero querían hacer esto en un lugar práctico, en una tierra donde deberían tener éxito. Querían ir a Uganda, a la Patagonia, una tierra muy exuberante. Pero se dieron cuenta que para tener un apoyo masivo, para ser un país soberano, necesitaban que el mundo los apoyara. Entonces decidieron ir a Palestina y para obtener el apoyo masivo del mundo, se disfrazaron con el nombre de Israel, que es Jacob, y la Torah Israel, la estrella de David, y le dicen al pueblo, oh, Dios nos dio la tierra, y simplemente estamos recuperando lo que es nuestro. Esto es falso. Evidentemente falso. Es mentira. Es repugnante, criminal y una nagba. Desde su punto de vista, ¿cuál es la solución? La solución a esta cuestión es eliminar por completo el Estado de Israel, el regreso de los judíos que llegaron a los territorios palestinos ocupados a los países de donde vinieron. La ayuda del Todopoderoso. El pueblo confunde el judaísmo, el pueblo judío, con el sionismo y el Estado de Israel. Entonces piensan que si dices que el Estado de Israel debe ser desmantelado, debe terminar, eso significa, Dios no lo quiera, una tragedia para el pueblo judío, o la nación judía, o el judaísmo. Pero eso no es cierto. Por el contrario, los judíos han convivido con los musulmanes durante cientos y cientos de años. Los países musulmanes y los países árabes fueron los que acogieron a los judíos a través de las cruzadas y la Inquisición. Y a lo largo de estos cientos de años de sufrimiento judío, abrazaron a los judíos. Pudimos vivir juntos en los mismos patios y cuidar a los hijos de cada uno. La diferencia de religión no es un impedimento para la convivencia en paz. Siempre vivimos juntos, creemos en un solo Dios. Tenemos una religión claramente diferente. Pero eso nunca fue un problema. El pueblo judío respetaba a los líderes del mundo árabe y musulmán. Los líderes árabes y musulmanes respetaban al pueblo judío. Nuestros mayores rabinos, autoridades de la Torah, surgieron de las tierras árabes musulmanas. Rambán, Maimonides, Abukseira, todos estos grandes gigantes del liderazgo judío. Los rabinos florecieron en tierras musulmanas y bajo el imperio otomano en Palestina vivimos juntos. No hubo ningún problema. Lo que sucedió fue que hace unos 100 años hubo la declaración de Balfour y los sionistas de Europa, que no eran religiosos, obtuvieron permiso para tomar el control y crear una tierra. Y de esa manera están sofocando, oprimiendo y desterrando, rechazando a la población indígena, al pueblo de Palestina. El pueblo de Palestina no quiere ser expulsado de sus tierras. No son antisemitas, lo que ellos llaman antisemitas. No son antijudíos. Simplemente no quieren una acción criminal que les robe sus casas. Se debe hacer con un perpetrador sobre ellos. Entonces se oponen. La pregunta es, ¿cuándo se elimina esta ocupación? ¿Existe el problema de que los judíos convivan con los musulmanes? No. ¿Podemos tener, según este Rabino, podemos tener un Estado plurinacional de Palestina? Y creo que sí. Creo que sí. Podemos tener, porque estaba diciéndole un hombre, nacido en Palestina, palestino, de religión judía, y que además es rabino. Es uno de los líderes de esa religión en Israel. Su nombre es Yisroel Weiss. Y es antisionista, por supuesto, como corresponde. Por eso digo, no estoy hablando de judiofobia, sino de antisionismo. Antisionismo. Porque como decía Eva Perón, nunca te olvides que lo único que un falso profeta, gorila, solo te puede dar, en el caso de Netanyahu, en el caso de los que tenemos acá, Milley, Malatón, y algún otro que más, lo único que te pueden dar es angustia, siempre más dolor, miseria y muerte. Está aprobado esto. Esta profecía de Evita está recontraprobada, está autocumplida. 40 años de democracia para llegar a Milley este 19 de noviembre del 2023. Con la elección de Javier Milley, el mito de que los argentinos están más politizados y alfabetizados en toda Latinoamérica desaparece, de una vez por todas, es un cliché que aparece de vez en cuando, cuando en las mesas de los bares o en los análisis mediocres de la prensa argentina, son contestados para destruir, olvidar y dividir la unidad o criterio del pueblo. Ni los dirigentes pseudo-peronistas entienden y conocen ni el proceso político peronista, ni su sistema, ni su método de acción política peronista. El presidente de Argentina es un payaso libertario, sionista, reconocido en todo el mundo como un aventurero psicótico, que defiende la venta de niños, por eso el gobernador Valdés supone que es un evento menor, la desaparición de Loa, prometió cerrar, ahí también fue públicamente denunciado el padre del gobernador Valdés por abuso de una chica de 14 años, que después de abusarla reiteradamente durante casi 7, 8 años, la chica quedó embarazada y está pidiendo también una prueba de ADN para reconocimiento de su hijo y correspondiente indemnización para su pibe, para su hijo. Pero fue una nena violada por este hijo de perra, padre del gobernador Valdés, a los 14 años. Por eso le pido a la justicia argentina que de oficio proceda al procesamiento de este imbécil y que sea reparada la dignidad de esta persona y indemnizada la crianza de su hijo como corresponde a este imbécil, a este animal. Este animal que tenemos en la Casa Rosada prometió también cerrar el Banco Central y acaba de rifar su reserva en oro. ¿Por qué? Porque se lo ha dicho la tarotista Karina Milley o el perro Loan, vaya a saber, más allá. También precarizar la educación y la salud pública porque sigue siendo gratuita la educación superior y media, pero vaya a preguntar a las escuelas, a las universidades que contentos que están. También prometió dolarizar una economía quebrada, pero no y ahora promete construir un peso fuerte, como dice Luis Caputo, el Messi de la finanza, y que se deja aconsejar a través de su hermana Medium y por un perro muerto en 2017, que conducirá el destino de los argentinos. El espíritu del perro Conan, pero a la vista de todos, es la realidad de las decisiones del gobierno la fija su hermana, también con rasgos psicóticos preocupantes. La elección de Milley, un insano mental que habla con un perro, que están más allá con el espíritu de un perro, supuestamente por el herido psicótico que tiene, promovida por los anglosionistas de Javad Lubavitch, que lo que les interesa es el caos que se produce en la sociedad argentina, el Estado, el Estado argentino que es la sociedad argentina, que somos todos, los más ricos y los más pobres, somos todos el Estado argentino. Javad Lubavitch lo que impulsa es el caos, el romper la sociedad, inclusive desde los sumaristas de Duro de Domar, de C5N, y los mercenarios de la Nación Más, como Feynman, Mahur y compañía, como las ratas de América, del Canal América, bajo el mando de Urnequian, también jefe de Milley, han llevado al pueblo a la confusión de la decadencia periodística que representa la escuela de Neuste y Grondona, y ha destruido el mito de que los argentinos son los más politizados de América, es mentira. O sea, ni hablar, o sea, está bien, pero si hablamos de Estados Unidos nos caemos del mapa directamente, ¿eh? Entonces, si nos comparamos con Estados Unidos nosotros somos brillantes políticamente, ¿sí? Al pueblo inventaron tanta mentira sobre el peronismo que lo agobiaron con tanta contradicción de marxistas millonarios, de periodistas prostibularios de capitalismo, de oligarquía millonaria argentina, que quiere vivir sin trabajar, y explotar y alquilar sus tierras, y de periodistas prostibularios al servicio de un grupo de malvivientes, que de empresarios no poseen ningún rasgo, ni tienen nada, industrial y productivo. Los han llenado con fábulas sobre Estados Unidos, que hoy demuestran que son los peores cachivaches delincuentes del mundo, ¿sí? Que han promovido a ver cómo pudieron robarse 300 mil millones de dólares de las reservas estatales de la Federación Rusa en los bancos occidentales. Y ahí salió Arabia Saudita a decir, señores, si ustedes manotean las reservas rusas, bueno, nosotros vamos a vender la letra de tesoro que tenemos acá en el tesoro de Arabia Saudita, 2 pesos con 20 en el mercado, a ver qué pasa. Y ahí se congelaron. Con el menemismo, el baldismo, el kinerismo, ninguneaban a Perón tanto como pidieron, con falsedades hasta el cansancio. Ni hablar de Isabel Perón, que fue indemnizada, sobrecedían todas las causas que le llevó adelante el novio de Cristina Fernández de Quine, Baltasar Garzón, ¿sí? Y como fueron hasta sobrecedidas a la Suprema Corte de Justicia, le dieron una pensión como jefa de Estado, los españoles. Obviamente, a débito del Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Le estábamos pagando igual la acumulación como presidenta a Isabel Perón. Por eso ahora está cambiando el criterio la capitalista Cristina. Y que al final lograron su propósito, la vieja confrontación histórica de izquierda y derecha de la década del 30, y luego se juntaron en la Unión Democrática de Braden, también en la Junta Consultiva que desde el joystick de Richard Nixon manejaban a Rojas y a Aramburu, y a todos, a Alicia Morodejú, a Nicolás Repeto, todos los socialistas que se sentaron en la Junta Consultiva Nacional para legalizar los asesinatos, las desapariciones de personas, ¿sí? Y los fusilamientos con la revolución fusiladora, llamada Libertadora, ¿sí? Y que es el modelo heredado de Cristina que hasta propone un modelo capitalista mejor que el de Millet. Escuchemos el audio de Cristina, por favor. Proponiendo volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie. Entonces, los mercados financieros hoy están en los commodities y conviene en los commodities. Mañana, pasado mañana están en el petróleo, según como vaya el petróleo. Y pueden mañana dedicarse a los mercados de caramelos, si realmente tienen posibilidades de obtener un peso más, sin trabajar, sin producir y sin invertir, y sepan que si esto se profundiza van a empezar a cuestionarse las democracias y las formas políticas actuales. Porque cuando la gente vea que la democracia no le da posibilidades de trabajo, de progreso, de tener casa, de salud, comienzan a cuestionar los funcionamientos del sistema político. ¿Quiénes vamos a financiar? ¿Vamos a seguir financiando a los brokers que solamente hacen derivados financieros? ¿O vamos a financiar a los que producen alimentos, bienes y servicios? Yo me atrevo a decir que es mejor enfrentar esos intereses minoritarios pero poderosos antes que más adelante enfrentar la furia de la sociedad. Y bueno, Perón siempre decía que el pueblo es manso y tolerante, pero cuando se cansa hace sonar el escarmiento, ¿no? Bueno, esperemos de que nos salga de vuelta... Ah, que salgan, la verdad que hace falta que salgamos con la cacerola de vuelta a la calle hasta voltear esta basura a este nido de psicópatas y psicóticos que están en la Casa Rosada. La verdad que hace falta, hace falta una vez por todas y no esperar que el otro salga, pararte en la vereda a ver si el otro sale y vos salís. No, no, hay que salir, compañero. Empezar a asumir que la lucha política también tiene rasgo de lucha activa. Y lucha activa significa salir a manifestarse a la calle y empezar a organizar las columnas como pasó en el 2001 hasta que se subía del helicóptero el psicótico genocida también que mató a 39 personas en torno a la Plaza de Mayo, estoy hablando de la Rúa o de la Ruina, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Y todo el nido que tenía adentro también. Y el otro, Chacho Álvarez, que se escapó, se rajó por el fondo antes de que se venía la noche, ¿no? Cómo el progresismo y ese capitalismo liberacionista se juntan para hacer crisis y empezar a hacer desastres, ¿no? Y todos estos técnicos economistas que terminan de sacudir el país. Vamos a hacer una pausa musical, escuchar un poco de Sandro con Pinky, una nota que hicieron muy bonita y un tema interesante que describe a Valentina Alcina y Lanus Oeste, yo soy de Lanus Este, como París.